... Buenas noches y bienvenidos. 28 nuevos vehículos forman parte de la actual flota de la que dispone servicios operativos para desempeñar sus labores diarias, que hemos podido ver esta misma mañana. Una inversión de cerca de 3 millones de euros que ha mejorado la calidad del trabajo y la limpieza del municipio. Por otro lado, el concejal de seguridad Javier Marín y el jefe del cuerpo de bomberos de Benalmadena David Bañasco han visitado el complejo hotelero Holiday Wall, donde se ha celebrado una charla de prevención de incendios para turistas. Además, la avenida del Cosmos sufre desde hoy algunas modificaciones en el tráfico, aunque en ningún caso se cortará la circulación, sino que se interrumpirán los distintos carriles alternativamente. Víctor Navas, Salvador Rodríguez y Pablo Centella se han dado cita esta mañana en la nave de servicios operativos para presentar al completo el parque móvil con el que cuenta este área, que ha pasado a disponer de una barredora a los 28 vehículos que tienen actualmente. El alcalde Víctor Navas, Pablo Centella y Salvador Rodríguez han visitado esta mañana los exteriores de la nave de servicios operativos, donde se encontraba apostada el parque móvil del área al completo. Con esta visita, el alcalde y los concejales han querido poner en valor la inversión realizada en estos últimos cuatro años, que ha dotado a servicios operativos de material y vehículos para un mejor desempeño de la labor de los operarios. Salvador Rodríguez, responsable del área, ha recordado el estado de carencia en el que se encontraban en 2015. Tenemos que recordar que cuando llegamos en el año 2015, este equipo de gobierno se encontró unos servicios operativos totalmente sin ningún tipo de material, sin ningún tipo de maquinaria y sobre todo lo que yo creo que es muy importante, que tenemos que intentar crear un orden del trabajo para que dentro de un año se sigan reponiendo máquinas que se están quedando después de un trabajo obsoleta. Nuevos vehículos y un aumento de los materiales que ha facilitado el trabajo de estos operarios, que en la actualidad pueden dar rápida respuesta y de calidad a las demandas vecinales. Así que estamos hablando de cerca de 23 vehículos, estamos hablando de cerca de 3 millones de euros y eso está significando que la ciudad esté cambiando. Estamos cumpliendo nuestras promesas, estamos al lado de los trabajadores, estamos por crear empleo de calidad y estamos porque los trabajadores tengan medio para poder realizar su trabajo. Así que es muy importante que nuestros vecinos y vecinas conozcan qué es lo que tenemos y que todos los días se levantan trabajadores con los medios, con las maquinarias que les damos para tener unas condiciones óptimas. Un pueblo que vive del turismo y que por lo tanto es fundamental tener una maquinaria con la última tecnología para poder funcionar y para poder dar un servicio de calidad. Una fuerte apuesta de este equipo de gobierno que, en palabras del concejal, cumple con la promesa de mejorar la calidad del trabajo apostando por el servicio público. Así que hay que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, pero muy satisfechos. Primero, porque hemos cumplido nuestra promesa, porque estamos apostando por los servicios públicos, porque seguimos apostando por darle a los trabajadores y trabajadoras en medio para poder realizar su trabajo y porque estamos atendiendo la demanda de nuestros vecinos y de quienes nos visitan. Una inversión de casi 3 millones que ha supuesto la ampliación de material y la plantilla en 28 nuevos vehículos, desde barredoras hasta retroexcavadoras, medios necesarios para el desarrollo de las labores del área, como ha explicado el alcalde. Me voy a hacer eco de lo que han dicho los propios trabajadores municipales, de tener una plantilla de vehículos muy deteriorada y obsoleta y en algunos casos casi ya con la vida útil agotada, a encontrarse, como habéis visto hoy, 28 vehículos nuevos en los últimos cuatro años. 28 vehículos nuevos, una inversión cercana a los 3 millones de euros, de los cuales siete son barredoras, tenemos camiones cisternas, tenemos retroexcavadoras, tenemos camiones con canasta para los electricistas, hidrolimpiadoras y toda la maquinaria necesaria para que los servicios operativos municipales sean capaces de desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Un esfuerzo realizado por la Administración que repercute en un salto en la calidad del trabajo y en cómo afrontar el día a día, algo que ha sido muy bienvenido por parte del personal de servicios operativos. Me decían los propios trabajadores municipales que ha habido un salto de calidad en cuanto a cómo afrontar el día a día de los servicios públicos. Lo que antes era una calle donde un señor o una señora tenía que barrer con un carrito y limpiar, que se sigue haciendo en los núcleos tradicionales del pueblo, hoy en día una barredora se hace prácticamente la mitad del tiempo y se hace además de una forma que permite abordar mucho más territorio con una mejor calidad y creo que los vecinos y vecinas se están dando cuenta. Navas ha pedido además responsabilidad y colaboración ciudadana para mantener en buen estado el municipio durante la época estival en la que la población se triplica. Ahora mismo Benalmadena es verdad que es un municipio que está con la población duplicada y ello requiere de un esfuerzo adicional. También es importante que los ciudadanos y ciudadanas nos comprometamos con la limpieza de nuestra ciudad y que tratemos de colaborar y seamos cívicos en nuestros actos diarios para mantener limpia la ciudad. Pero también es cierto que tenemos unos servicios operativos y una limpieza viaria como no hemos tenido en los últimos años en Benalmadena y ya lo habéis visto en las imágenes, los 28 vehículos sirven precisamente para mejorar esos servicios. Para finalizar, el alcalde ha puesto en valor la buena organización del área que permitirá proceder a la renovación de la flota conforme se vaya quedando obsoleta en los próximos años. Como bien ha dicho el concejal, hemos entrado en la rueda. Es verdad que en 2015 nos encontramos unos servicios que parecían que se iban a privatizar porque no había ningún tipo de inversión y daba que pensar eso. Y hemos conseguido poco a poco ir renovando esos equipos y entrar en la dinámica y en la rueda de cada siete años, que es la vida útil que tiene una barredora, pues ya tener previsto esa renovación de equipos. Ha sido un esfuerzo enorme, ha habido que trabajar mucho administrativa y jurídicamente y lo hemos sacado adelante. Y creo que es motivo hoy para que los ciudadanos y ciudadanas de Benalmadena se sientan orgullosos de sus servicios públicos y se sientan satisfechos de que este equipo de gobierno está trabajando y de que estamos dando respuesta a las necesidades, no solo de los trabajadores públicos, en tener mejores medios para cometer su trabajo, sino también a la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Tras los incendios sufridos en la Sierra de Mijas, Cáceres y otros puntos de la geografía española, hoy se ha organizado una charla sobre prevención de incendios para turistas que visitan el municipio. El concejal de seguridad Javier Marín y el jefe del Cuerpo de Bomberos de Benalmadena, David Bañasco, han visitado esta mañana el complejo hotelero Holiday World, donde se ha organizado una charla sobre prevención de incendios para turistas. El mini de los bomberos o la presencia de su mascota han actuado como reclamo perfecto para pequeños y mayores que no han podido resistir la tentación de curiosear y hacerse una foto, momentos que eran aprovechados para entregarles un cuadernillo sobre prevención y dar algunas recomendaciones. Marín ha puesto el acento en la importancia de trabajar para prevenir el riesgo de incendios. El Cuerpo de Bomberos no solamente se dedica a lo que es la extinción de incendios, la parte vital y más importante es la prevención. Por eso durante este mes de julio se están visitando los clubes de los hoteles y dentro de la oferta que se le da a todas las personas que están en los hoteles y disfrutan de los clubes de ocio, son medidas de prevención por si por cualquier motivo hubiera un problema relacionado con un incendio en esas instalaciones. Además ha destacado la colaboración de Holiday World, agradeciendo también a los bomberos su gran labor. Nos encontramos hoy en el recinto de Holiday y estamos en la zona del club de playa, una zona donde se presta especial atención a la prevención y eso es lo que se le traslada a todas las personas que están durante estos días aquí en este hotel. La prevención es vital y si se tiene conocimiento de las vías de evacuación, qué hacer, qué no hacer en caso de un siniestro. Eso es vital para poder salvar muchas veces la vida. Por eso es la importancia de los conocimientos que los bomberos de Belalmadena están dándole a los clientes de los diferentes hoteles de la Costa del Sol y concretamente en Belalmadena. Por su parte Bañasco ha puesto en valor esta novedosa iniciativa, que auna placer y formación. Es una iniciativa peculiar que no se ha tenido hasta ahora en la costa y es facilitar la prevención también al turista. La idea es hablarle un poco de características especiales a tener en cuenta en un incendio que se nos puede dar en el hotel mientras estamos de vacaciones. Así que medidas preventivas, cómo evacuar, cómo salvar la vida y sobre todo disfrutar con la prevención de esta forma, trayendo nuestra mascota, repartiendo libritos de prevención para culturizar los más pequeñitos y una jornada lúdico-formativa, pero en la que pasándolo bien los más pequeñitos puedan nutrirse de cierta formación. Para terminar ha incidido en el gancho que suponen estas acciones para los más pequeños. Para ellos es espectacular, además la fotografía nos falta, con el casco de bomberos, echando agua con la lanza de bomberos, o sea, es una experiencia para ellos. El concejal de movilidad Javier Marín ha anunciado distintos cortes y desvíos de tráfico debido a las obras de la Avenida del Cosmos. Marín ha pedido paciencia a los conductores por estos cortes que, en todo caso, solo se van a prolongar durante esta semana. El concejal de movilidad Javier Marín ha informado sobre diversos cambios que se producen a partir de hoy miércoles en el acceso a Benalmádena desde el punto kilométrico 222, como consecuencia del progreso de las obras de ampliación y mejora de la Avenida del Cosmos. Los desvíos se suceden en tres tramos, no de forma simultánea, sino por fases escalonadas. Se procederá a realizar el corte de forma alternativa y dejando siempre paso a la circulación de un pequeño tramo próximo a la rotonda de la gasolinera de los dos carriles de entrada que bajan desde el acceso a Benalmádena del punto 222, derivando el tráfico por el vial de acceso directo a la Avenida del Cosmos. Para ejecutar esta fase de los trabajos, que contemplan apertura de zanja, instalación de tubos y relleno, el desvío se prolonga todavía durante el día de mañana jueves. Para acceder a la Avenida de Voluntarios de Protección Civil desde el kilómetro 222, los conductores deberán realizar un cambio de sentido bajando hasta la glorieta del conjunto escultórico del Boulevard de las Ideas en la Avenida del Cosmos. Desde el día de hoy, como ya anunciamos la semana pasada, se están produciendo unos cortes intermitentes en la salida de la autopista, concretamente en el punto kilométrico 222. Esto obedece porque se están soterrando las líneas de alta tensión y para eso hay que pasar unas tuberías de un calibre bastante grande y hay que ir interrumpiendo los carriles. Se está haciendo de una forma ordenada para permitir la permeabilidad de la propia vía y lo único se le pide a todos los usuarios de la zona es un poco de paciencia, que sigan las indicaciones y se está trabajando desde las 5 de la mañana todos los días para intentar minimizar las molestias a todos los vecinos y las vecinas. Desde aquí reitero las disculpas a todos y a todas por los problemas de movilidad puntuales que puedan estar ocasionando estas obras, pero si queremos de verdad tener una imagen del municipio que sea atractiva, pues estas líneas de electricidad hay que soterrarlas porque quedan bastante feas cruzando todo el municipio. Durante tres días se procede a realizar el corte también de forma alternativa y dejando siempre paso a la circulación de un corto tramo de los carriles de salida de la AP7 desde la rotonda de la gasolinera y se permitirá la salida por los dos carriles de bajada y entrada a Arroyo de la Miel desde el kilómetro 222. Se cerrará al tráfico el acceso directo a Málaga por la AP7 desde la avenida de voluntarios de protección civil, no afectando a los carriles de entrada y salida a la rotonda. Este corte también se prolonga hasta mañana jueves. El concejal ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas por estos desvíos de tráfico, y ha pedido paciencia a los conductores y que permanezcan atentos a la señalización y paneles informativos que irán indicando los sucesivos cambios. El alcalde de Benalmádena Víctor Navas y el concejal de deportes Joaquín Villazón continúan con su ronda de visitas a los distintos campamentos de verano que se organizan en el municipio. Esta mañana se han acercado al campo de joque y retamar para compartir impresiones con los más pequeños. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de deportes Joaquín Villazón han visitado el campo de hockey sobre hierba de retamar para comprobar el buen desarrollo del campamento de verano que desde comienzos de julio se está llevando a cabo. 35 niños y niñas forman parte del Retamar Summer Camp, que se suma a la amplia oferta de actividades organizadas para los más pequeños y que dedican sus mañanas a la práctica del deporte de la forma más divertida. Continuando con la visita a los campamentos, hoy estamos aquí en el campo de retamar visitando lo que es el campamento de hockey, es decir, más o menos está dividido, tienen unos 35 o 40 niños en esta semana, va variando un poco, depende de las quincenas, y en este momento el campamento lo tienen dividido en dos partes, unos más mayores que hacen más propiamente el hockey, un campamento más tecnológico, es decir, de aprender y practicar el hockey, y después están los más pequeñitos, que lo que se le hace con ellos es todo tipo de deporte, entretenimiento. Para el concejal, este tipo de iniciativas facilitan a los padres el cuidado de sus hijos, fomentando la conciliación laboral tan necesaria durante la época estival. Como he dicho siempre, complementando el tiempo que tienen las familias y que mucha gente no dispone porque están trabajando, pues están teniendo gran éxito estos campamentos. Solo ver que este año ya hemos visitado, tenemos cerca de mil y pico niños dentro de los campamentos, y creo que un éxito y creo que una ayuda que hacemos desde la delegación de deportes, siempre a disposición de lo que necesite el vecino, y creo que en este caso los campamentos son muy útiles, como he dicho, para poder compaginar la vida familiar. Retamar Summer Camp cumple su segunda edición duplicando el número de usuarios, un hecho que pone de manifiesto la gran demanda de este tipo de eventos por parte de los padres, para estas fechas en las que los pequeños están de vacaciones. Precisamente este campamento, el del hockey, pues es un campamento que ha aumentado su demanda, que este año tiene casi el doble de usuarios que el año pasado, y que además cada vez hay más demanda, no solo en este campamento, sino en la cantidad de campamentos que se están desarrollando por toda Benalmadena. Ya hablábamos de casi mil niños entre los dos polideportivos, el de Arroyo y el de Benalmadena Pueblo, pero a los que hay que añadir este campamento de hockey retamar, o el campamento del club náutico, o el campamento del club de hielo, ahora se llama Palacio Deporte, o algunos campamentos que se están realizando en las playas, como el de Miguel Ángel en la escuela de Padel Sur. Hay una gran oferta, pero también hay una gran demanda, eso quiere decir que cada vez más son los padres y madres que tienen que conciliar los que necesitan y demandan este tipo de actividades, y en Benalmadena las hay para todas las familias y para todos los poderes adquisitivos. Una parte importante de la organización de estos campamentos es el esfuerzo realizado desde Bienestar Social a la hora de incluir a aquellas familias con menos recursos para que ningún niño se quede sin poder disfrutar de estas actividades deportivas y lúdicas por falta de recursos económicos. Así lo ha puesto en valor el alcalde. Hacemos un esfuerzo desde la Delegación de Bienestar Social y a aquellas familias que tienen más dificultades, pues a través de un convenio tratamos de buscarle acomodo en los distintos campamentos, para que esa igualdad de oportunidades que defendemos desde el Gobierno Municipal sea una realidad y que nadie pueda quedarse sin hacer un campamento porque no tenga medios económicos. Aquí en Benalmadena eso no debe de ocurrir. Y esa es nuestra línea de trabajo y estamos encantados por la cantidad de oferta y a la vez de demanda que hay en cuanto a los campamentos de verano. Marta Vázquez, coordinadora del campamento, nos ha explicado que se trata de un campamento multideporte donde los niños y niñas juegan y se divierten a través del deporte y al que aún pueden acceder ya que quedan algunas plazas para la próxima semana. Un campamento multideporte, primero hacemos deporte hasta las 10 y media, 11, luego desayunamos y jugamos juegos de mesa, hacemos manualidades, tiro con arco y luego ya hacemos juegos de agua, ¿verdad? Y ya está, los miércoles, por ejemplo, vamos a la piscina municipal y el campamento termina la semana que viene. Si todavía hay gente que se quiere inscribir, estamos abiertos. Cultura en la calle vuelve a llenar nuestro calendario de actividad y en esta ocasión trae a la agrupación musical Ama de Fuengirola a los Jardines del Muro. El concierto será el viernes a las 9 de la noche y contará con la participación de la banda de la Hermandad de la Redención. El concejal de Cultura Pablo Centella y la coordinadora del área Ana Luna han presentado una nueva cita del programa veraniego Cultura en la calle que vuelve a llenar Benalmádena de conciertos, cine y espectáculos muy variados. En esta ocasión el concejal ha presentado un concierto a cargo de la Asociación Agrupación Musical de Fuengirola conocida como Ama, que presenta su espectáculo Ama en verano. Continuamos con la presentación de los eventos que en este verano de 2022 componen el programa de Cultura en la calle que como todos ustedes saben es el programa que la Delegación de Cultura ejecuta durante los meses de julio y agosto en nuestras calles, en nuestras plazas en los tres núcleos que componen nuestra ciudad Benalmádena. En esta ocasión venimos a presentar el concierto de la Asociación Agrupación Musical de Andalucía de Fuengirola, Ama, que presenta Ama en verano. Centella ha puesto en valor el entorno de los Jardines del Muro y ha anunciado que en la actuación también participará a la Banda de la Hermandad de la Redención. Un concierto de una banda que se va a desarrollar este viernes 22 de julio a las nueve y media de la noche en los Jardines del Muro. Esta banda ha invitado para participar también en el evento a una de las bandas de Benalmádena, la Banda de la Hermandad de la Redención, que también participará con alguna pieza. Para terminar ha destacado el éxito del programa Cultura en la calle. Seguimos poniendo en valor este programa de actuaciones no solo musicales, sino de Cultura en general en nuestro municipio. Hasta ahora, como en años anteriores, con gran aceptación por parte tanto del público de aquí como de aquellos que nos visitan. Y buena prueba de la variedad de lo que ofrecemos, pues este concierto precisamente de un género como el de las bandas de música, que tiene su público y que nos va a ser disfrutar de una noche de verano en los Jardines del Muro. Este programa comenzó en el año 2016 ofreciendo conciertos de flamenco, jazz, música clásica, así como teatro y ajedrez al aire libre durante los meses de julio y agosto en lugares tan simbólicos y emblemáticos de los tres nutros de población principales de Benalmádena, como la Plaza de las Flores, Plaza de Carola, el Castillo del Bilbil, Plaza de las Tres Culturas, Plaza del Alguacil o Jardines del Muro. La cultura se convierte así en protagonista del periodo estival benalmadense, con espectáculos en entornos entrañables para la ciudadanía, que además son lugares muy frecuentados y concurridos también por todos aquellos que visitan nuestra ciudad. El gran clásico de Shakespeare había pasado por muchas adaptaciones, pero nunca antes en España se había representado como musical. Ahora tenemos la oportunidad de ver este gran espectáculo, Romeo y Julieta, un amor inmortal, hasta el sábado en el auditorio. Romeo y Julieta, un amor inmortal en el musical, la mejor producción de teatro musical de España en esta temporada. Llega por fin al Summer Nights by Theater Properties, al auditorio municipal de Benalmádena, y tenemos unas ganas inmensas de poder contar esta maravillosa historia, este clásico, que no solo es una historia de amor, es una historia trepidante, de acción, de aventura, donde se cuentan unos personajes desde un lado maravilloso, que la gente lo va a entender con un lenguaje súper asequible, al igual que los precios, unos precios totalmente maravillosos para que puedan invertir en una noche fantástica. Y nada, estamos deseando llegar este jueves, viernes y sábado aquí al auditorio. Es Carlos J. Benito, que coordina la producción del ciclo Summer Nights by Theater Properties, además de ser actor, cantante, en definitiva, artista, y junto a él, un gran elenco donde destaca igualmente una maravillosa Julieta, Silvia Villahú. Juntos protagonizan la primera adaptación en España del clásico como musical, Romeo y Julieta, un amor inmortal. Tenemos este verano en Benalmádena nuestra propia Gran Vía, o nuestro paseo de la fama. Una de las cosas más destacables es que es la primera vez que se hace la versión musical en España. Se han hecho zarzuelas, operetas y demás, pero la versión musical, por primera vez, llega a España, con unas partituras inéditas, un trabajo actoral espectacular, y bueno, venimos dispuestos a sorprender y a emocionar a la gente. Lo que van a ver aquí en el auditorio de Benalmádena va a ser una versión de esa Romeo y Julieta, el musical, como bien ha dicho mi compañero, que es una versión que por primera vez se hace en España. Este musical, pues, un musical con todos los ingredientes necesarios para disfrutar de un musical por todo lo grande, por así decirlo, porque tiene una escenografía impactante, con una recreación del balcón de Julieta, una recreación exacta tal cual, lo que es las arcadas del Verona, ese balcón de manto a donde Romeo lo destierran, bueno, sí, un sinfín de cosas que yo creo que está todo a la altura para disfrutar de un gran musical, que además está catalogado por la crítica de teatro como la mejor producción de teatro musical de la temporada. Empezamos en septiembre del año pasado y ya terminamos aquí, es nuestras últimas funciones en agosto, aquí en el auditorio de Benalmádena, para ya poner la guindita y despedirnos aquí de este magnífico musical al que para mí lo adoro y es mi musical preferido. Horas de ensayo y preparativos, escenografías espectaculares, vestuario de época y decorados a la altura de una superproducción teatral, con pedrerías, oro, terciopelo, pasamanería, encajes, todo acorde a la magnitud de una obra por todo lo alto. Es un musical que se empezó a engendrar en el 2003 y dio su fruto por primera vez en el 2015. Lo estrenamos en México, estuvo una cortita temporada allí para probar a ver cómo funcionaba, que funcionó muy bien, y viendo que el resultado que estaba teniendo, pues entonces ya decidimos llevarlo a lo grande y estrenarlo en España, ¿no? Y con un elenco maravilloso, porque tenemos dentro de lo que es la compañía a los mejores artistas a nivel nacional e internacional de teatro musical, como es por ejemplo Paco Arrojo, Carlos J. Benito, Carlos Solano, Ángels Jiménez, Enrique del Portal. Y junto a ellos, Daniel Busquier, Laura Muriel, Nuria Sánchez y, como no, nuestra Julieta, Silvia Villahú. Todos ellos, grandes voces habituales en los alencos de musicales en España. Jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de julio. Son tres oportunidades para no perderse en el Auditorio de Benalmádena este segundo ciclo de teatro y musicales, Summer Nights by Theater Properties. Y qué mejor forma de disfrutar de un Romeo y Julieta con esas músicas, ese vestuario y esa puesta en escena, que al aire libre en el Auditorio de Benalmádena, a la luz de las estrellas y de la luna, y disfrutar de esta maravilla. El cartel está lleno de grandes títulos, comedias como Secretos Ibéricos, musicales potentes como Totalitina, La Llamada, pero para los próximos días, Carlos y Silvia nos traen estas recomendaciones. Yo os recomiendo que no os perdáis esta próxima semana dos espectáculos fundamentales, que son Club 33, el musical que es un tributo a Mecano, pero con una historia muy bonita que te enganchará desde el principio, y encima con las canciones de Mecano, que seguro que te acuerdas de todas y podéis cantar, y la comedia por excelencia este año, este musical de Full Monty, es mucho más que un estrictis, que seguro que te sacará más de una carcajada. Aún así, toda la programación, horarios, fechas, lo tenéis en nuestra web, auditoriovenalmadena.com. No os olvidéis que los empadronados tenéis un 10% de descuento en cualquiera de las entradas. A continuación, repasamos los titulares del día. Servicios Operativos presenta su parque móvil al completo. Charla sobre prevención de incendios para turistas. Corte temporal de carriles en la Avenida del Cosmos. Continúa la ronda de visitas a los campamentos de verano. Concierto de Amafo en Girola en los Jardines del Muro. El ciclo de teatro y musicales de Benalmádena presenta Romeo y Julieta. Cielos poco nubosos en el interior, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. En el litoral se esperan intervalos de nubes bajas sin descartar alguna niebla, quedando a los cielos poco nubosos durante la mañana, salvo en su extremo occidental. Vientos variables flojos de este o sureste. Y temperaturas máximas en descenso en torno a los 29 grados, con mínimas de 23. Y eso es todo por hoy. Les recordamos que mañana tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmádena aquí, en Digital Costa del Sol, a partir de las 9 y media. Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales. Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales.